Hoy es primero de mayo, el Día del Trabajador. Yo quiero que les llegue un enorme abrazo a las trabajadoras y trabajadores de San Luis en este Día Universal del Trabajador. Y un especial reconocimiento a todos los sindicatos, gremialistas, a los gremios, a la CGT, a la CTA, a todos los dirigentes sociales que luchan por mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores. Una preocupación y una seguridad es que vamos a seguir luchando para combatir la pobreza, para luchar contra la desocupación, para que todos tengan trabajo, que San Luis tenga pleno empleo. Para los jóvenes, la esperanza. Vamos a crear el Ministerio de la Juventud. La intención es precisamente que todos los jóvenes tengan trabajo. El mundo de la cultura, del deporte, de la ciencia y la técnica. A las mujeres trabajadoras, que nos unamos todos para luchar contra el flagelo, la violencia de género, el femicidio. Ni una menos. Ni una menos. A los viejitos, los viejos, a mis compañeros y compañeras de escuela. Que no seamos los olvidados. No, en San Luis no. En San Luis, nuestros abuelos, nuestros jubilados, los reconocemos. Como los autores de la construcción de esta extraordinaria provincia que tanto nos enorgullece. A todos los trabajadores y trabajadoras, un enorme abrazo. En el día de hoy.